Muy buenas, bienvenidos a Turo Gamer, hoy vamos a esquejar kiwi. Esta es la santa, me he ido de viaje por Cantabria y me he encontrado con un árbol de kiwi, que es una especie de parra, una arruzadera, pero con kiwis colgando. Vale, este es kiwi y este es kiwi. Soy un poco bastante desastre y lleva aquí, esto es una higuera. Vale, lleva aquí el kiwi ya dos días, lo que ha tardado en volver, vamos. Entonces vamos a coger de esta rama que es bastante joven, vamos a cortar por aquí y por aquí, para que queden tres nudos, vale, dos les vamos a dejar bajo la servilleta con humedad y uno fuera. Y de esta rama, que es bastante más grande, este nudo da la sensación de que está muerto por un corte anterior y me resulta demasiado grande, yo creo que lo ideal sería tres nudos, pero vamos a dejar dos. Están las hojitas ya, que madre mía, no se yo este. Vamos a desechar esto y esto, estamos ya en abril, pero es que no conozco ningún árbol de kiwis por mi zona, así que le he cogido a primeros de abril, la semana santa, y además lo he tenido dos días. No creo que funcione, pero vamos a intentarlo. Entonces, como siempre, doblamos un poquito la servilleta, no tengo preparado tampoco el fumo de lentejas, he llegado ahora, ¿cómo se llama? Líquido en relación ante lentejas, pero bueno, sigue verde, como se podrá apreciar, así que vamos a ponerlo... Lo he traído en una bolsa de... lo he envuelto en un pañuelo con humedad y lo he traído en una bolsa de chuches, de... así relativamente hermética. Y ya, y llevan los pobres ahí dos días, a ver si conseguimos salvarle. Y me hago con un árbol de kiwis. Vale, ya tenemos uno envuelto y el otro. El brote le vamos a dejar, las hojas vamos, las vamos a dejar y listo. Vamos a ponerles dentro una bolsa hermética, un tipo. Y a ver si tenemos suerte. Echamos un poquito de agua, lo suficiente para humedecerlo, no para encharcarlo. En la bolsa la verdad es que da igual donde caiga. Va a acabar en la servilleta todo. Y aquí lo dejamos. Y a partir de ahora, cada 15 días, vamos a revisarlo. Y lo que hay que aprovechar es que tenga humedad la servilleta. Y tenemos que estar atentos a que eche raíces, la parva es súper fácil. La parva que tengo, ya que es similar, es una enredadera, a mí me ha recordado muchísimo la forma de la parva. Ya tiene raícillas, os lo enseñaré en un vídeo posterior. Y espero que con esto valga. Desde luego es que no tengo líquido nocturizante y tardo en hacerlo 4 o 5 días. Así que así se va a quedar. Está la servilleta húmeda y ya os digo, cada 15 días se va a revisar. Si pasa 3 o 4 meses sin pasar nada, podéis hacer pequeños cortes para ver que sigue verde. Y procurar que no salga mogo ni que sigan saliendo brotes y hojas. Así que así estamos. Os dejo que voy a ver si preparo la higuera también. La higuera tenéis ya dos vídeos en el canal que podéis ver. Os dejo algunos en la descripción si queréis verlo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Cualquier cosita en comentarios no os contesto. Y hasta luego chicos.